Si te vas No, 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 no me voy a matar Sabes, mejor Llévate si querés el televisor Mientras haces la valija Escucha esta canción Si te vas No, 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 no voy a llorar Sabes, mejor No queda otra que la separación Si te llevas la cama Chuchi, déjame el colchón Te vas con tu amiga Machista perdido Tus modernos inventos Que son puro cuento No, 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 no te voy a extrañar Sabes Mejor Yo desconocía Tu inclinación Te decidiste Te definiste Vos son machista Y yo feminista Anda por la sombra y sierra bien el portón Te vas con tu amiga Bye, bye Machista perdido Bye, bye Tus modernos inventos Bye, bye Que son puro cuento Bye, bye Te vas con tu amiga Bye, bye Machista perdido Bye, bye Tus modernos inventos Bye, bye Que son puro cuento Bye, bye Y bueno ¿Qué querés que te diga? A mí, la tuya La verdad que no me va Igual Te deseo suerte Pero te digo Adiós A mí, la tuya ¡No! ¡No! A mí, la tuya La tuya a